Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' cantar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' cantar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo Nada más repasarla bien Me dejando sin plata, pues me cogiste la vaca flaca Pero eres mi candidata Rata, de la barata Si no hay pabón de ella, perdíme el ati Si te gustan, dile que aquí no hay nacaril Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo, pienso en miles Y por eso, quédate conmigo aquí Pa' seguir bailando así Yo no quiero un bacaltín, ni un canal VIP Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo No me importa lo material, yo quiero estar contigo Y nada más lo es pasarla bien Si no llegaste en una home, pero te estás vacilando el somer Seguimos el vacilo Si no entraste al VIP, pero como quiere eres feliz Seguimos el vacilo Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener sexo Seguimos el vacilo Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaeton Seguimos el vacilo Seguimos el vacilo Flow Factory Seguimos el vacilo La Bactoria del Club Eddie Di Consario Por primera vez Eddie Di Consario La melodía perfecta ¿Tú a quién? El man que escribe Eddie Ávila El de T-I-E Suena, suena, suena Oye, es combinación ETT con Zion Mr. G Amor de pobre, amor sincero Y pronto usa el diario